En el 2014, Kiev lanzó lo que se dio en llamar una operación antiterrorista contra las regiones del sureste de Ucrania que se habían negado a reconocer el desenlace del golpe de estado. En estos años, las tropas ucranianas han cometido miles de crímenes, muchos de los cuales carecen de fecha de prescripción. ¡Gracias!